Nos vamos a preparar a los jóvenes, los estudiantes en Aruba nos vamos a preparar, a concientizar y a pesar de que nos estábamos a usar conferencias en la MEI para nos vamos a involucrar a los estudiantes para nos vamos a ir a la escuela, la escuela, la universidad de Aruba la APB, nos vamos a ir a un tour para nos vamos a concientizar de la energía y el fuel del futuro aquí. Entonces, para que nos vamos a ir a un ánimo y nos vamos a ir a vos que está increíblemente concientes en los jóvenes. Pero hay una mayor reacción de los jóvenes en Aruba, de los jóvenes en Holanda pero de los jóvenes en otros países y también los profesionales en otros países que están atrás de la refinería, que quieren aportar en Aruba y en la región del Caribe. Que el estudiante en Aruba, el estudiante en Aruba, el que va a ir a estudiar orientando en Aruba el contenido de la profesión. Imaginame, de enseñanza para empleo para la Universidad de Aruba y todos los instantes en el Ministerio están involucrados para nos concientizar y preparar a los jóvenes en Aruba, lo que por la oficina, profesión, trabajar en el sector aquí, que no necesariamente está el turismo, a pesar de que el turismo queda sagrado para nosotros, el pilar principal de nuestra economía, el driver que está en nuestra economía andando, prosperidad andando, progreso andando, pero es un sector que va a complementar un pilar económico nuevo que va a reemplazar, es un día de refinería que hay diversificación aquí, que está en Aruba económicamente más resiliente, resistente para cualquier desafío que Dios mediante nunca más presenta en nuestro camino, en el estilo de lo que nos ha vivido en los últimos tres años de la pandemia.